¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, y el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan sabroso que eres tú!